Hola a toda la familia de BBVA, bienvenidos a nuestro evento Hablemos sobre Sororidad. Hoy, el día de la celebración del día de la mujer, queremos celebrar con ustedes y compartir con ustedes la experiencia que desde BBVA hemos tenido con nuestro talento femenino. Antes de empezar y para mencionar un poco qué es esto de sororidad, quisiera contarles que al hacer la revisión de los temas que queríamos abordar hoy, leía sobre la importancia de la sororidad del talento femenino y me llamaba la atención algo que es muy importante y es cómo la lucha de las mujeres ha debido ser construida entre ellas. Cuando las mujeres apoyan a los esclavos en Estados Unidos para obtener el voto y se da la enmienda a esta situación, las mujeres confiamos en que nos iban a incluir y lamentablemente allí no fuimos incluidas. Posteriormente nos unimos con el marxismo para tratar de obtener nuestras garantías y derechos y ahí tampoco fuimos incluidas. ¿Qué pasa en toda esta historia y por qué la quiero resaltar? Que solo las mujeres cuando entre ellas se unen para lograr obtener sus garantías es que avanzamos en nuestras luchas por derechos y por garantías fundamentales. Así empieza parte de esta historia de la sororidad, hoy la traemos con nuestras invitadas, ya las vamos a ver y en BBVA con base en estos conceptos de la unión del talento femenino estamos trabajando en ello. Quiero darle la palabra a Claudia Correa de Talento y Cultura en BBVA Colombia y a Ángela Fetjet de Instailinger que también nos va a contar cómo venimos trabajando en BBVA todos los temas de la profesoría. Claudia. Hola, pues en BBVA venimos trabajando hace unos años en este tema y qué orgullo porque esto significó una hermandad, por lo cual hoy nos acompaña Ángela que nos va a contar cómo es la experiencia de Inspiring Girls que nos acompaña dentro de todo este proceso y también con unas campañas como Ella me inspira de BBVA. Bienvenida Ángela, cuéntanos. Muchas gracias Claudia, muchas gracias Raquel. Sí, Inspiring Girls es una iniciativa que nace en Inglaterra donde se busca inspirar niñas con mujeres referentes, con mujeres modelo, con mujeres que sean ejemplo para ellas, no tienen que ser las mujeres súper wow, súper top ten, sino toda mujer tiene una historia que contar, toda mujer tiene un recorrido y un proyecto de vida que ha pensado en hacer, entonces eso es lo que queremos hacer y por eso unimos esfuerzos entre BBVA Global con Inspiring Girls Global, que les cuento, estamos en 28 países ya en este momento, nace en Inglaterra y se riega por el mundo, donde vamos a colegios con mujeres referentes, donde niñas en edad escolar entre los 10 y los 17 años para mostrarles estos ejemplos de mujeres. Gracias Ángela, qué bueno tenerte aquí y gracias Claudia por tu participación también. Ahora continuamos con nuestras invitadas, hemos organizado este evento para el Día de la Mujer con cuatro mujeres, dos mujeres externas que son súper boom en todo el desarrollo del talento femenino y el empoderamiento y dos compañeras nuestras en BBVA. Por favor, no se pierdan las historias, tomen nota de cada una de las partes que ellas nos van a citar sobre sus contenidos, porque sin lugar a dudas, como lo cita Ángela, cada mujer tiene una historia. Continuemos. ¡Suscríbete al canal! Como invitadas para esta primera parte del evento tenemos a Carolina Novoa, gerente de la oficina Cedritos y María José Ramírez, presidenta de La Raín Inguiar. Carolina y María José, buenas tardes, me encanta que estén aquí con nosotros. Bueno, para hablar de sororidad nos gustaría un poco que empiecen a contarnos cómo ustedes desde cada una de sus historias de vida, que son maravillosas, han vivido la sororidad en el desarrollo de sus profesiones. Si quieres María José, arrancamos. Perfecto, Carolina. Pues lo primero es darles las gracias por esa invitación, me parece maravilloso para mí hablar de sororidad. Es un tema que me fascina, les tengo que comentar que es un término nuevo, relativamente nuevo para mí. Durante muchos años en la vida profesional viví y trabajé sin, digamos, aprovecharme de la sororidad. Pero en los últimos años he tenido la posibilidad de experimentar el carne viva de lo que es, lo maravilloso que es la sororidad. Hago parte de varios grupos, estoy en Women in Connection, que es un grupo, una ONG, para apoyar la equidad de género. Estoy en otro grupo ahorita que vamos a lanzar unos libros en la Feria del Libro que se llama Siete Mujeres que Transforman. Y lo que me he dado cuenta es que cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, no hay límites. Podemos lograr absolutamente todo lo que nos propongamos. Contándoles la experiencia específica ahorita de lo de la Feria del Libro, pues yo tenía la posibilidad de haber hecho esa feria sola. Pero me puse a pensar, bueno, ¿qué iba a hacer haciéndolo sola? Invité a seis mujeres más y estamos haciendo unas cosas absolutamente maravillosas. Todas nos apoyamos, todas nos ayudamos. Y tratando de encontrar un símil, yo soy una persona muy visual, de explicar qué es la sororidad para mí. Recordé un ejercicio que había hecho con mi hijo chiquito cuando le estaba explicando qué iba a pasar con el amor cuando naciera su hermanita. Y para mí la sororidad es como cuando una mujer prende su vela, prende su luz y comparte esa luz con otra mujer y logra que la luz de esa otra mujer se prenda. Y todas las luces de las mujeres unidas, pues podemos hacer que el mundo brille mucho mejor. Al dar amor, al compartir tus experiencias, al compartir tu conocimiento, nadie te lo está quitando. De acuerdo. Sino que logras que otra mujer pueda brillar mucho más y así, unidas todas, pues podemos mover montarlas. De acuerdo. Gracias, María José. Kelly tiene una historia maravillosa. Kelly comparte esta luz, como dice María José, con muchas mujeres. Kelly, cuéntanos qué vienes haciendo con todo el tema de sororidad. Bueno, pues realmente contarles que para mí la palabra sororidad es nueva. La conocí gracias a este evento el cual agradezco de verdad de corazón. Y bueno, cuando ya empiezo a investigar, a revisar, pues me siento totalmente identificada y practico la sororidad. Desde mi rol como líder de oficina, últimamente mis equipos han estado conformados en su mayoría por mujeres. Y desde allí he reconocido ya y de una manera consciente me doy cuenta que tengo una empatía muy especial con las mujeres. Me gusta desde mi rol acompañarlas, ayudarlas, escucharlas, porque es que muchas veces una mujer es lo que necesita, tan solo que alguien la escuche. Y cuando una mujer se siente tranquila, se siente empoderada, de verdad que sacamos lo mejor, somos súper poderosas. Y lograr potencializar eso en una mujer es lo máximo. Damos nuestros 150 porque... Exactamente. Entonces, digamos que para mí es súper bonito, es una de las cosas que más amo de mi trabajo, poder apoyar, poder ayudar a una mujer, poder acompañarla y después ver esos resultados, ver ya cuando está en su máximo potencial, pues todo lo que se logra y en equipo. Yo creo que ahí, si me permite, Carolina, tú estás mencionando aspectos que hacen parte del tipo de liderazgo femenino. Hay liderazgos masculinos y femeninos. No significa que sean unos solo de hombres y otros solo de mujeres. Tanto los hombres como las mujeres los tenemos. Pero existen dos tipos de liderazgo y tradicionalmente el liderazgo masculino ha sido mucho más de lograr metas, lograr resultados, ejecutar. En cambio la mujer, pues que es una mujer que crea, pues está mucho más acostumbrada por naturaleza a nutrir, a acompañar, a buscar en la sostenibilidad, a ser empática, a abrazar. Y eso siento que es lo que estás haciendo tú. Y acoger a las otras en sus roles y en sus cosas y ser como una guía también, como decirles a ellas, oiga, usted puede hacerlo, no deje de hacer cosas que usted siente que lo quiere hacer, hágalo con pasión, hágalo porque realmente les sale el corazón. Así es. A mí me gustaría preguntarles algo a las dos en cada uno de los escenarios que han tenido en su vida y es cuando uno entiende el significado de la palabra sororidad, lo hemos dicho todos, todos como que, Dios mío, esta palabra es mágica. ¿Cuál debería ser el tip o la clave que a nivel de liderazgo las mujeres debemos aplicar en la sororidad? ¿Qué creen? Pues yo creo que cuando estamos en la competencia de, qué sé yo, llegar a una posición o cumplir las metas y todo, cometemos el error de decir, si te quedas atrás, lo lamento. ¿Cuál debería ser esa clave para que la sororidad en BBVA? Nosotros tenemos el 57% del talento de BBVA son mujeres, somos mujeres, afortunadamente, y venimos haciendo un trabajo importante para lograr impulsar el talento femenino. En ese impulso del talento femenino, por supuesto, está talento y cultura y los líderes y todo, pero si nosotros queremos agarrarnos casi como el Ubuntu, ¿no? Todas juntas para lograr llegar a las frutas. ¿Cuál sería la clave que ustedes le quisieran transmitir a nuestras colaboradoras para que no pierdan esa visual en la sororidad? Yo realmente pienso que lo más importante es el apoyo, el apoyo mutuo y es muy importante también el reconocimiento. ¿Por qué? Porque desde el reconocer las habilidades, a veces no nos, ni siquiera nosotras mismas somos conscientes de todas las habilidades que tenemos. Y cuando viene una mujer, bueno, estamos hablando de mujeres, entonces cuando viene alguien, tu líder, bueno, tu compañera y te dice, oye, lo hiciste súper bien, ven, tú eres súper... Tesa. Súper Tesa. Sí, digamos, hablando desde el rol de oficina, no sé, lo hiciste súper bien, hiciste una venta, una asesoría excelente, ven, ¿por qué no lo compartes con tus compañeras o con tus compañeros? Dile tú cómo lo haces, comparte ese éxito, cómo tú lo haces. Entonces, desde ese reconocimiento y ese apoyo mutuo, siento que se logran cosas maravillosas. Y de verdad que así lo he comprobado. Para construir sobre lo que tú comentaste, que estoy totalmente de acuerdo, Carolina, hay dos aspectos que me parecen que son muy importantes. Lo primero es darnos cuenta que solas no vamos a llegar más lejos. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque uno tiende a pensar que no, es que estando solo y yo voy a brillar solos, yo no. Yo estoy convencida que, y ese es el tipo de liderazgo que hago, entre más brillen y mejor sean todos mis colaboradores, todas las personas que están trabajando conmigo, pues más lejos pueden llevarlo. Y yo lo que trato de hacer es una facilitadora. Bueno, ¿qué puedo hacer para que tú llegues más lejos? Porque entre tú llegues más lejos, yo voy a llegar más lejos. Una vez vi un TED Talk, que es muy cortico, que es de un, él es un director de orquesta maravilloso, dura siete minutos, y él dice que él realmente empezó a brillar como director de orquesta porque decía, es que el director de orquesta, a veces es que manda, pero no toca música. Y era, ¿cómo hago yo para que cada uno de los miembros de mi orquesta toquen mejor para que así la orquesta? Y que cuando él captó eso, Trump se empezó a volver una persona maravillosa, es que no me acuerdo el nombre en este momento. Ese es el primer tema que les quería hablar. Y lo segundo es el poder de las conexiones. Yo soy una mujer y yo creo que las mujeres formamos redes, nos apoyamos, ayudamos. Cuando yo tengo información, o sea, a mí alguien me dice, ¡ay, qué bonita es! Y yo comparto todo. Y yo soy siempre pensando en, cuando alguien dice algo, ¿qué información tengo que le pueda ayudar y nutrir a esa persona? Y yo estoy convencida que uno cultiva. Entonces, si yo estoy compartiendo, si yo estoy ayudando, si yo estoy apoyando, si yo estoy inspirando, yo sé que eso se me va a devolver a mí tarde que temprano. Hacemos un círculo vicioso, digamos, de apoyo, de ayuda mutuo. Entonces, realmente, yo las invito a todas las mujeres que nos estén oyendo, no solamente el BVA, sino que eso sé que va a ser internacional, que va a ser en las redes, pero que nos apoyemos, que ayudemos, que conectemos, que creemos esas redes de conexión, para de esa manera poder llegar todas más lejos. Bueno, tomando esto que tú dices que va a ser un, vamos a lanzar internacionalmente, desde Inspiring Girls queremos preguntarles, nosotros vamos donde niñas, niñas en edad escolar. Estamos educando niñas para que sean esas mujeres del futuro. ¿Qué mensaje le mandan ustedes a esas niñas? Para que sean, hagan su prioridad desde que están en el colegio. Mira, lo que quisiera compartir con las niñas, yo me imagino que muchas han jugado partidos de básquet, de fútbol, de voleibol. Y la pregunta que yo les quiero hacer, o la invitación que les quiero hacer, es que para sus vidas, sean las protagonistas de su vida. O sea, jueguen el partido, no se sienten, no estén sentados en la tribuna, como la gente que está en la tribuna, ¿qué hace? Opina, critica, uy, ese tipo sí, o esa vida sí, lo hizo pésimo, pero no juega el partido de su vida. Y lo que yo, lo primero que quiero invitar a todas las niñas y todas las jóvenes que nos están escuchando es que jueguen el partido de su vida. Es su vida y nadie lo va a jugar con ustedes. Y jueguenlo en equipo, compartan, hagan estrategia, tírenle el balón al otro, ustedes no pueden ser siempre los que pretenden meter el gol, tapar, no, hay bastantes funciones. Y hay otro tema que es muy importante y es que cada una es única, cada una tiene una habilidad, cada una tiene un propósito. Entonces encuentren para que sean buenas y compartan en eso al mundo. Entonces no traten de imitar a otra, no traten de ser la fotocopia de otra, porque muchas veces las niñas quieren como copiar, no, busquen su unicidad, busquen en qué son buenas y desde ahí, pues busquen en qué se pide y cómo colaborar a las otras y así ustedes van a llegar más lejos, van a tener, jugar un mucho mejor partido de su vida. Total, y me conecto totalmente con lo que estás diciendo y algo súper importante es tener sueños, tener sueños, ponerse metas. Estoy segura que desde niñas cuando nos ponemos metas, nos ponemos sueños, los alcanzamos, porque de verdad que somos unas berracas, somos unas berracas niñas. Y bueno, y esto de la sororidad nos ayuda aún más porque ya sabemos que en equipo lo podemos hacer, niñas, en equipo lo podemos hacer y desde chiquitas ya, grupos de amigas, compártanse sus metas, sus propósitos y apóyense entre ustedes mismas que cuando nos apoyamos, logramos lo que sea que nos proponemos. Por eso el eslogan de nosotros en Inspiring Girls es niñas sin límites. De acuerdo. Así es, muy bonito. Además una cosa, es que los límites se los pone uno mismo, es que uno mismo es el que dice, no soy capaz, no puedo, acá les voy a compartir algo de mi vida y es que cuando yo estaba chiquita, en segundo de primaria, una profesora me dijo que yo era la peor del curso en escribir. Y por muchos años viví con esa limitación. Y yo hace poco publiqué mi primer libro que se llama Florecer en invierno, en el cual fui capaz de romper esa falsa creela. Pero si no somos capaces de romper nuestros límites, ir más allá de esos límites, pues nos quedamos en nuestra zona de confort y uno no vive en la zona de confort. Entonces acá también, totalmente la invitación de Inspiring Girls, rompan sus límites, vayan más allá, incómodanse un poquito, hay que atreverse, hay que tener coraje. Fíjate que cuando uno mira todos los temas de talento femenino, uno de los puntos que más salen es, cómo nosotras mismas nos cerramos, nos ponemos las barreras, ¿no? Entonces a uno le dicen, oye, pero tú lo haces muy bien, y uno dice, ¿quién yo? Y ahí recojo lo que las dos señalan, romper el esquema que nos hemos acostumbrado a tener desde niñas, porque es parte del proceso de socialización. Y lo que tú decías, Kelly, cómo los sueños tienen que ir más allá. Yo quisiera, Kevin, no puedo dejar pasar el momento... Discúlpame, yo quiero compartir en este momento algo que me llega a hablar con lo que tú nos cuentas, María José, que también es algo muy bonito y que sé que a todas estas niñas les puede ayudar muchísimo, y es desde ese soñar. Cuando estaba en grado 11, normalmente empieza uno a reunirse, y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿y tú qué vas a estudiar? Y bueno, yo vengo de un pueblo, ¿sí? En el Llama, entonces estaba reunida con mis cinco amigas, éramos un grupo de cinco amigas. Entonces, bueno, cada una dijo lo que quería. Y yo recuerdo tanto que yo les dije, bueno, yo me voy a ir para Bogotá, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a ir para Bogotá y voy a trabajar en un banco. Entonces, sé que debo prepararme, mis padres pues no tienen los recursos económicos para pagarme una universidad y soy súper consciente de eso. Entonces, voy a entrar al SENA, voy a estudiar algo relacionado con banca y finanzas, voy a entrar a un banco y en ese banco me voy a quedar. Y ahí voy a hacer toda mi carrera. O sea, lo que es los sueños y el poder de la palabra. Porque quiero contarles que así fue. ¡Ay, divina! ¡Qué mal aplaudido! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo terminé mi colegio, en enero llego aquí a Bogotá, entro al SENA, me patrocina mi banco, yo entré a los 17 años al banco, yo me 23 años en el banco, he hecho toda mi carrera. Y vas a ir. Y vas a ir. Tienes pintado el camino ya. Yo acá, yo me quiero, que me parece espectacular lo que está diciendo y es parte de lo que yo he aprendido también y comparto en mi libro, es la importancia de definir a dónde queremos. Somos, seamos como las gerentes de nuestra propia vida. Entonces, definamos a dónde queremos y pongámonos metas y empecemos a cumplir. Tú tengas muy claro, entonces voy a conseguir, voy a entrar a SENA, voy a conseguir patrocinio y voy a tener que ir. Y hay que persistir y trabajar para lograr esos sueños. Vamos a por ello. Muchas veces, muchas veces se presentan, se presentan como cosas que dice uno, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y a veces tiene gente alrededor que también le dice a uno, tú no eres capaz, no lo vas a hacer. No, no, uno es capaz de hacer lo que se propone. Si uno insiste, persiste y no desiste, consigue lo que quiere. Esas fueron tres palabras que me enseñó a mí mi abuelo cuando yo era chiquita y siempre me dijo, insistir, persistir y nunca desistir. Siempre me lo dijo mi abuelo. Y hay otra palabra que para mí siempre ha sido muy importante y es la importancia del coraje. El coraje. Y es que a nosotras las mujeres nos enseñan a ser perfectas. Yo no sé si ustedes, ay, cuidado, te ensucias y no te subas ahí. ¿Quiere decir? Sí, en cambio de los hombres, láncese y tírese. Sí, entonces, y nosotros tenemos un síndrome de falta de confianza que está estudiado y que es real, que yo no sabía de eso y cuando supe eso y yo, uy, menos mal. Y para mí una de las palabras más importantes en la vida es tener coraje. Y coraje no es la falta de miedo, sino a pesar del miedo, atrever. Y puede que para ti estando los llanos, ir a Bogotá, alejarte de tu familia, hay que tener mucho coraje para enfrentarte. Entonces, cuando sientan miedo, digan, ok, está bien, está bien sentir miedo, está bien sentir miedo, pero te voy a mirar a los ojos y te voy a enfrentar y voy a lograr traspasar mis límites. Entonces, acá también la invitación es a que tengan valestía y no traten de ser perfecta, porque las mujeres sufrimos de ese síndrome de tratamiento perfecto de perfección humana. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Cada una de sus historias ha sido maravillosa. Aplausos por compartirnos con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y continuamos nosotros con nuestro evento de sororidad. 65,1% de las mujeres colombianas se encuentran en situación de desempleo. En Colombia, el salario promedio para las mujeres es 35,8% menor al de los hombres. Solamente el 7% de los cargos directivos son ocupados por mujeres y tan solo 35% tiene puestos dentro de juntas directivas. A la actual velocidad de cambio, la brecha económica entre hombres y mujeres se mantendrá por más de 200 años. Con el fin de cambiar estas cifras, mejorar el autoestima y expectativas laborales y personales de niñas en edad escolar en el mundo, nace Inspiring Girls, una organización internacional con presencia en Colombia y otros 10 países, fundada por Miriam González Durantes en 2013. Inspiring Girls busca dar visibilidad a la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen, lejos de los estereotipos de género, para evidenciar a las niñas que el hecho de ser mujer no supone limitación alguna. A través del regreso al colegio, mujeres profesionales de todos los sectores comparten su experiencia de vida para que las niñas reconozcan sus posibilidades y capacidad de acceder a cualquier trabajo o profesión. Los invito a hombres y mujeres a que si quieren hablarle a niños y niñas en Bogotá y en otras partes de Colombia sobre lo que piensan de la educación a las mujeres y de las posibilidades de las mujeres en nuestra sociedad, se inscriban como voluntarios en Inspiring Girls. Nos hacen falta. Muchas gracias, Raquel. Bueno, para mí es muy importante estar acá acompañando a todas estas mujeres que están enmarcando la sororidad y que estamos trabajando como hermanas. Como todos saben, nosotros hoy en día estamos haciendo un programa súper, súper bonito de voluntariado, Ángela. Quería contarte que tenemos muchas personas que todos los días están dando su granito de arena, hemos construido casos, hemos trabajado con niños, tenemos doctores clown, bueno, en fin, una infinidad de cosas y realmente me alegra mucho que hoy estés acá y que quieras hacer parte también de nuestro programa y le invitamos a todas las mujeres de BBVA porque sabemos que todas tienen unas historias maravillosas para contar y pues después de este evento vamos a tener un formulario para que todas se inscriban y bueno, le doy la palabra a Ángela que nos cuente cómo va a ser este espacio tan bonito para que cada quien inspire a más niñas y mujeres en este país. Bueno, gracias Andrea. Desde Inspiring Girls invitamos a todas las mujeres jóvenes, a todas las mujeres tanto de BBVA como todas las que nos están oyendo a que se unan a ser voluntarias, no solamente en el BBVA, en Inspiring Girls pueden ser voluntarias y es un paso muy sencillo. Nosotros las llamamos a que nos cuenten quiénes son ellas, desde su naturalidad, nos cuenten su historia de vida, nos cuenten su trayectoria, nos cuenten qué han hecho para llegar a donde están y si han tenido dificultades, si se les han presentado obstáculos. En muchas veces nuestras voluntarias nos dicen, no, es que cuando yo llegué a tal sitio no había sino hombres, entonces me ha tocado muy duro escalar y hacerme valer y demás, pero de eso se trata, de eso se trata Inspiring Girls, de empoderar a estas niñas, de subirles la autoestima y de subirles la confianza. Entonces queremos invitarlas a que se unan con nosotros y pueden llegar muy fácil, es www.inspiring-girls.com.com No, pues gracias Ángela, de verdad por participar, por contarnos un poco la historia y sé que muchas de nosotras vamos a estar allí, de primera mano estaré yo, sé que Raquel, Claudia, Kelly, Mayra también se van a escribir para que vayamos a inspirar a muchas niñas y pues a todas ustedes también las invito para que cuenten sus historias porque sé que todas somos una superwoman, todas tenemos algo que contar con nuestras familias, con nuestros trabajos y pues de verdad muchas, muchas gracias por tenernos en cuenta. Gracias a ustedes y gracias de verdad a la conjunción global que hubo de Inspiring Girls Global con BBVA Global, por eso estamos unidos y por eso estamos trabajando en conjunto. Los invito de verdad a que sigamos aunando esfuerzos y sigamos trabajando por las mujeres y las niñas de este país. Gracias a ustedes y gracias a ustedes. Bueno, continuamos con dos grandes invitadas en esta jornada. Silvia Escobar, bienvenida. Te dice la mujer de grandes faenas, ahorita nos cuentas por qué. Y Mayra Montes, que también es una colaboradora de BBVA, una líder de una oficina. Bien, Silvia, bienvenida. Cuéntanos tu historia frente a la solidaridad. Guau, muchísimas gracias. No, estoy feliz de estar aquí, además con la persona que está dirigiendo uno de los objetivos que yo me he propuesto en la vida y es hacer que las mujeres no solo entren al mercado laboral, sino que además puedan subir en los cargos que les permitan tomar decisiones. Lo primero que quiero decir es felicito al banco, felicito al equipo y te felicito a ti porque creo que eso es realmente como la semilla del cambio que queremos para tener un mundo más equitativo. Y frente a mi historia, no me preguntes eso porque nos va a llevar todo el día. Bien, Silvia, me gustaría enfocarte un poco con eso y es, nosotros en Bebuda nos preocupamos por ese crecimiento, lo que tú dices, en altos ejercicios de la mujer, ¿no? ¿En dónde puede estar la mujer? Y me gustaría preguntarte sobre eso, dado que en tu historia has estado en algunas empresas donde el mundo no parecía tan sencillo, pero cuéntralos un poco. Sí, no te cuento mi historia en detalle, pero sí te cuento como las grandes etapas, yo creo que he tenido como dos grandes etapas en mi vida que además han marcado en mí la diferencia frente al tema del feminismo y frente al tema de la equidad. La primera parte de mi vida, ya soy vieja, no como Mayra, la primera parte de mi vida fue trabajando en el sector público. Cuando yo empecé a estudiar economía, siempre pensé que la forma de servirle al país era trabajar en el sector público, ¿no? Yo estudié economía y tenía esa convicción de que solo desde el sector público uno realmente podía hacer diferencias en el país. Luego me di cuenta de mi gran error porque uno le puede servir al país desde cualquier sitio donde está. Lo que sí fue una gran ventaja, y yo lo considero una de las bendiciones más grandes de mi vida, es haber podido ver al país, ver a la gente y a los problemas y a las grandes cosas que tenemos desde las dos ópticas, desde la privada y desde la pública. Y en la pública, Claudia, yo no sentí realmente, nunca sentí la diferencia en el tema de inequidad de género en lo laboral. Y años más tarde, cuando sí lo sentí y ahorita hablamos un poquito de eso, me preguntaba por qué. Y creo que es porque había algo que a la gente no le gusta, que es el tema de cuotas. Hace muchos años hubo una ley que decía que debía haber equidad en el gobierno cuando se presentaban las personas a los cargos. Entonces hay un tema de cuotas y la verdad es que yo entré, yo no sé si entré como una cuota o no entré como una cuota, entré al gobierno. Y siempre tuve mujeres, jefes, mujeres al lado, mujeres que yo lideraba. Nunca para mí fue un tema. Y siempre que hablaban de la inequidad, yo siempre de qué hablan, ¿no? Lo que sí había era, digamos, uno sí ve, digamos, este año o este periodo tenemos una vicepresidenta de Colombia. Eso es lo que aún nos falta. Nos falta una presidenta de Colombia. Pero la verdad es que desde mi época, y como les digo, ya estoy vieja, había mujeres en los ministerios. De hecho, grandes referentes míos femeninos son de esa época. Después me pasó al sector privado. O sea, ahí en el sector público muy rápidamente trabajé en el Banco de la República en Planeación Nacional, trabajé en la Alcaldía de Bucaramanga, en la Alcaldía de Bogotá, trabajé en un montón de sitios que realmente considero que fue un privilegio para ver el país desde muchos sitios. Y empecé trabajando en el Banco Mundial. El Banco Mundial le da a uno una perspectiva mucho más alejada, amplia, pero le permite además hacer comparaciones internacionales con los demás países. Luego me pasé al sector privado, donde lo más grande, lo más importante hasta ahora fue trabajar en la organización Terpel, una organización que venía del gobierno porque Terpel inicialmente fue Ecopetrol. Y eso tiene mucho que ver en como su esencia femenina, digo yo, pero es una compañía del sector que llaman oil and gas, petróleo y gas, que era eminentemente o es masculina, donde como lo primero que se le viene a uno en la mente es que toda la gente que trabaja ahí son hombres, ¿no? Y yo entré a Terpel y no me pareció, había muchísimas mujeres, había muchísimas mujeres en Terpel, pero luego me nombré presidente y como presidente empiezo a ir a la cantidad de reuniones del gremio y me encuentro con que soy la única mujer, la única mujer. Y uno como mujer empieza, a ver, a asustarse. Yo que nunca en mi vida me había asustado laboralmente, empiezo a decir, wow, ¿cómo tengo que actuar? ¿Será que me tengo que vestir igual? ¿Será que tengo que hablar diferente? ¿Será que mi forma interactual tiene que ser la de los hombres? Porque eso es lo primero que le pasa a uno. Y empieza como una inseguridad un poco de sentirse que uno es el único diferente y siempre ser diferente y ser el único lo intimida a uno y no hay nada más destructivo en la vida que el miedo cuando uno deja que el miedo lo venza. El miedo es bueno porque te protege, porque no deja que uno se tire por la borda, pero hay que controlarlo. Y bueno, ya cuando lo controlé me di cuenta que no, que no me tenía que vestir como ellos, que podía hacer chistes, que podía preguntarle a la gente cómo estaba y cómo estaban sus hijos y una cantidad de cosas que histórica y culturalmente hemos hecho las mujeres y que a mí me encanta hacer. Y que así podía uno igual interactuar y hacer una diferencia y aprendí, me empecé a dar cuenta en mi piel lo que es la iniquidad. Y desde ese momento, no, desde ese momento no, una vez les voy a contar solo una anécdota, pero una vez yo soy súper juiciosa, ¿no? Entonces a mí me pueden hacer una tarea y yo la hago perfecta y le dedico el tiempo y me pusieron a hacer una presentación de petróleo en algún lado donde había mucha gente. Y yo la hice, estudié el caso como nada y lo presenté y cuando me bajé, me bajé muy orgullosa de haber hecho una muy buena presentación y pensé que me iban a preguntar sobre petróleo y las diferencias y el clima y todo lo que yo había hablado. Y resulta que lo único que me encontré fue un montón de mujeres jóvenes como Claudia, como Mayra, diciéndome qué emoción verla, qué emoción ver que una mujer puede llegar a donde usted está ahorita y que puede ser referente para muchas otras. Qué orgullo, yo quiero que me cuente cómo lo ha hecho, yo quiero que usted sea mi mentora o yo quiero saber de su vida. Y me di cuenta la gran responsabilidad que tiene una mujer cuando logra vencer los paradigmas y esa responsabilidad no es con uno, no es con su empresa, es con todas las demás mujeres del mundo. Y ahí, ahí fue cuando dije, no, yo de verdad voy a seguir haciendo las cosas bien, pero además esto se convierte como en un objetivo de vida. Y hoy no importa donde yo esté, no importa lo que haga, siempre tengo en mi, como en mi, a ver, me diría yo, como las ganas de abrirle espacio a más mujeres. Y creo que lo estamos logrando, creo que hay muchas cosas que se están haciendo diferentes. Y eso se ve mucho, Silvia, realmente yo, pues no es por hacer profesional, pero yo soy una asidua con mi cargo de las estaciones, de la organización del P. Y uno lo ve, eso que tú hiciste a lo largo de todos esos años que estuviste en Tarpel, tú transmitiste eso, no solamente al estado alto de tu organización. Uno llega a las organizaciones y la calidez con que los saludan, ve mujeres, ve mucha cosa que te refleja a ti. Y quiere decir que hiciste un trabajo excelente, excelente hiciste un trabajo. Ay, Ángela, gracias por decir eso, porque yo decía una cosa y es que me encantaba que Colombia se vistiera de rojo. Y para mí, sé que se vistiera de rojo era que hubiera muchas terpeles que significaran no necesariamente ese nombre, sino el objetivo de servir, de estar al servicio de los colombianos en muchos sitios. Y este comentario tuyo me trae algo que es muy importante y es lo femenino y lo masculino. Yo creo que no debemos descuidar esa complementariedad, ese sol con la luna. O sea, no es suficiente el sol, necesitamos la luna. No es suficiente la fuerza creadora, es importante la fuerza que cuida. Entonces, no es que los hombres sean mejores que las mujeres, no es que lo masculino sea mejor que lo femenino o lo contrario. Es que cuando se complementan las dos cosas, uno obtiene definitivamente lo mejor. Lo mejor en términos de servicio, lo mejor en términos financieros, de verdad. Porque aquí estamos en un cuento empresarial, cuando nos juntamos esas dos actitudes, aptitudes, energías, es cuando más potencial uno logra sacar de todos. Sí, yo lo que te escucho es inspiración. O sea, al final es voy a inspirar. Pero te quiero contar que también tenemos a Mayra. Mayra está con nosotros y Mayra también es inspiradora. Ella está en una oficina de UBA, es gerente de una oficina de UBA. Cuéntanos. Claro que sí. ¿Cómo la vives? No, pues primero muy agradecida de esta invitación. Es un orgullo ser BBVA y más orgullosa que hoy haga parte de este evento tan fenomenal. Porque el mensaje que queremos entregar es eso, de que somos capaces y lo podemos lograr. Yo llego al banco hace 10 años. ¿10 años? Sí. Parece que hubiera trabajado. Salió de esquina. ¿Quién era para el banco? ¿Quién era para el banco? Bueno, entré los 19 años al banco. Creo que siempre fue mi sueño trabajar en una entidad financiera. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, iba y preguntaba, iba a varias entidades y preguntaba, ¿cómo puedo pasar la jornada de vida? ¿Cómo hago para poder entrar a trabajar acá? Y las cosas de Dios hizo que así pasara. Soy muy creyente en que todo sucede por alguna razón, por un propósito. Y esa razón y ese propósito es el que me ponen en la oficina en la que estoy actualmente. Llego a una oficina en la que están pasando muchas cosas. Una oficina donde están pasando muchos eventos, muchas situaciones. Y creo que llego en el momento indicado. Yo soy el propósito en esa oficina y en ese equipo de trabajo que tengo ahorita para cambiar, para cambiar vidas, para transformar. Y yo lo llamo como el milagro. Como un milagro hermoso que está sucediendo, que lo estamos viviendo. Somos solo niñas, somos 100% mujeres. Es un equipo que lo amo y adoro. Mi inspiración han sido ellas. Creo que ellas me han enseñado más a mí de lo que yo les he podido enseñar a ellas. Desde el amor. Desde el amor, desde el escuchar. Desde el entender. Porque a veces nos hace falta entender a las personas con las que estamos trabajando. Ahí tuve con cada una de ellas una conversaciones hermosas, que yo las llamo conversaciones poderosas. En el coaching se llama, eso así se llama. De esas conversaciones que tienes una vez en la vida, pero que transformas vidas. Y empezamos a tener una conexión única. Y esa conexión que tenemos nosotras, que en este momento somos seis. O sea, de planta somos cuatro, pero tengo dos temporales y un cena. Una de ellas está en licencia de maternidad. Empezamos a tener un trabajo extraordinario. Esa conexión que nosotras tenemos es que nos entendemos hasta con la mirada a lo que queremos escuchar. Queremos alcanzar un logro y lo alcanzamos antes de lo que nos lo hemos propuesto. Cuando tratamos de conseguir algo, pues es que no es el algo poquito que estábamos buscando, sino que llega a algo grande. Y es cuando definitivamente el término de sororidad llega a Monterieo, pues a la oficina de equipo en la que estoy, porque es trabajar como hermandad, trabajar juntas, hundidas, un solo equipo, una sola fuerza, hacia un mismo objetivo, alineado con nuestros sueños. Porque es que yo estaba bien en una oficina donde mis sueños estaban por un lado y los sueños hacia la organización estaban en otro lado. ¿Y qué hice yo? ¿Dónde quieres estar? Hazlo en compañía, hagámoslo juntas, lleguemos juntas a ese lugar y tranquila que vas a cumplir tu sueño. Y más que mi propósito personal, lo más satisfactorio para mí y que me llena de alegría es que cumplan sus sueños, los sueños de ellas, los sueños de sus hijos. Y que hoy esté yo aquí es un orgullo para mí, porque es el mensaje que quisiera dar a ustedes y a todos, los que nos están escuchando, y es, pues venga, no dejen de soñar, no dejen de luchar, hay dificultades, pero lo bonito de las dificultades es que te hacen fuerte, te están preparando, porque vas a ser grande. Y yo llegué a una oficina que pasó por muchas dificultades para que hoy sean grandes. Entonces, pues, ahí estoy yo. Qué maravilla de historia, qué maravilla de historia. Pero bueno, gracias a ustedes dos, de verdad son unas líderes maravillosas, tienen unas historias de sororidad buenísimas, pero no solamente nos están, nos van a ver mujeres, nos van a ver niñas. ¿Qué piensan ustedes que hay que enseñarle a estas niñas desde chiquitas para que lleguen a ser como ustedes? Para que sean, tengan sororidad, para que sean líderes, para que enfrenten esos temores, para que no se dejen vencer por esas cosas. Mayra, yo creo que sí. Yo creo que la felicidad hace parte de esto. Hay que ser feliz con lo que hacemos. Desde muy pequeñas, cualquier decisión que tomes, veas a la felicidad, busca lo que te hace feliz. Si te hace feliz estar con tu amiguita y compartir con ella, pues eso es lo que te hace feliz, hazlo. Si te hace feliz estar en un grupo de lectura, hazlo. Si te hace feliz jugar algún deporte, eso hace parte de la vida. Y cuando tú haces lo que te hace feliz, pues así mismo vas a tener éxito. No dejes de soñar. Yo creo que los sueños se cumplen y hay que decretarlos y decirnos en voz alta. Yo sueño con que el día de mañana yo esté en este lado. Voy a traer mi hermanita, está estudiando Derecho, acaba de entrar a la universidad, y ella me dice, voy a ser la próxima presidente de Colombia. Y le dije, lo vas a hacer. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Y todos los días en la universidad, en el trabajo que hizo hace poco a un profesor, ella me decía, me saqué cinco, yo le decía, porque vas a ser la próxima presidente de Colombia. Y ella lo va a hacer. Entonces no dejen de soñar, no dejen creer que lo van a poder lograr. Yo cuando presenté mi primera entrevista con Marlene Hill, ella me preguntó, ¿y tú cómo te ves en el banco? Y yo, no, yo me veo como gerente de una oficina del BBVA. Y lo logré. No dejen de soñar, no dejen de creer que pueden hacerlo. Sean muy unidas. Entonces, en este momento, lo que tú decís de cierto, el complemento del hombre y la mujer se necesita. Ahí está el cariño de la mujer, ese hogar que damos nosotras las mujeres, y ese equilibrio emocional que da el hombre. Nos necesitamos. Entonces, pues, ese es el mensaje que quiero darle a todas las niñas. Y que hoy, estoy muy feliz de estar acá también contigo, Ángela. Yo hace poco hice la mano con Robert y le decía, Robert, yo quisiera estar parte de una fundación que transforme a las niñas. Y quisiera que me dijeras si el BBVA lo tiene. Y estoy muy contenta porque sí es así. Pues, aquí estamos en conjunción, trabajando en llave con el BBVA Inspiring Girls. Y, como les he dicho, bienvenidas todas a formar parte de esta fundación. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Y tú, Silvi, cuéntanos qué. Bueno, Ángela, primero, de verdad, felicitaciones por tu Inspiring Girls, porque estoy convencida de que los obstáculos que tenemos para ingresar en el mundo laboral o para lograr cualquier sueño, como lo dice Mayra, empieza a gestarse cuando uno es una niña. Hay cosas culturales, históricas, como decía ahorita, que hacen que nosotros nos creamos una cantidad de cosas que no son verdad. Entonces, yo quiero decirle a las niñas, a las mujeres, a los papás, a las mamás, a aquellos que adoptan a todos, empecemos a dejar de creernos una cantidad de cosas que no son verdad. Empecemos a cuestionarnos, a hacer conciencia de las cosas que nos dicen cuando somos niñas y que nos creemos porque muchas veces vienen desde el amor. Yo creo que muchas veces les he compartido que el ser que me ha querido más en la vida ha sido mi papá. Yo creo que no hay niña más querida que yo en el mundo por su papá. Y su papá es, o sea, mi papá era para mí el referente. Y mi papá siempre decía, no te subas en la bicicleta porque te caes y te vas a hacer una herida. O sea, amor absoluto, pero mi hermano sí se podía montar y se caía mil veces. O no te subas en el árbol porque se te ven los calzones, qué sé yo. O estudiar ingeniería para una niña, olvídate. No, hay carreras mucho más buenas para ti que eres mujer. Y esas cosas, niñas, se le van metiendo a uno en la cabeza, en la piel, y uno se las empieza a creer. O no accedas a ese cargo de tanta responsabilidad porque es que tus hijos te necesitan. Como si no necesitaran al papá, ¿no? Entonces, cada vez que nos digan algo que vaya en contra de lo que nosotros queremos aspirar a ser como mujeres, solo preguntémoslo. Si nos parece que sí, pues sí, pero no lo hagamos en automático. Ese es mi gran consejo a las niñas. Niñas, ustedes pueden hacer lo que quieran en la vida, lo que quieran. No tienen que hacer nada. Uno no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que ser presidente de la República, no tiene que ser la gerente de la sucursal. Solo si quieren. Lo que es claro es que no por ser mujer no pueden. Tenemos las mismas opciones y las mismas oportunidades. Y por eso, desde chiquitas, tenemos que tenerlo claro. Y si no queremos algo, ¿qué por qué no? No queremos, no porque seamos mujeres. Y en la inclusión, y aquí quiero hablar de que en realidad no solo hombres y mujeres, hay una cantidad de opciones en la vida que no puede tomar. Y todos debemos tener esos mismos derechos. Es cuestión de que hagamos conciencia de por qué a veces creemos que no podemos hacer algo. Entonces creo que ese es el gran consejo. Y para mí, después de 60 años de vida, de haber tenido un papá y una mamá muy tradicionales, que desde el amor, yo creo, nos repetían muchas cosas que a la larga eran obstáculos. Uno puede romper con esos obstáculos. Simplemente haciendo conciencia. Sí. A mí me llama la atención algo con lo que están diciendo. Y es, hay una metáfora que siempre se dice en las organizaciones y es el techo del cristal. Ah, sí, ¿verdad? Interesante, ¿no? Pero rompe un poco con lo que las escucho. Sí, sí, ¿verdad? De acuerdo. Rompe porque, pues, escucho como pareciera que no existe. Entonces, quisiera preguntar, ¿sí existe o lo viste o tú también? Sí existe. El techo del cristal existe. Es lo más triste. Lo que pasa es que, ¿por qué se llama de cristal? Porque no lo vemos y no nos atrevemos a romperlo. Entonces, hay creencias que están metidas en hombres y mujeres, quiero decir. Y esas mismas creencias crean procesos. Ahorita les, no, ya, les cuento una anécdota increíble. Yo en Interpel, y de hecho hice mucho cerveza en Interpel de los que hoy me arrepiento y que vienen precisamente de la poca conciencia que tenía en términos del liderazgo de mujeres. Pero entonces empecé a decir, no, todo el mundo tenemos que presentar igual número de candidatas que de candidatos a los puestos. Y en algún momento había una gerencia de esos que aquí en Colombia y en todo el mundo, yo creo, los cargos tienen género, ¿no? Hay unos cargos que son para hombres y otros cargos que son para mujeres, increíblemente. Entonces, si uno va a la fábrica de lubricantes, ese es un cargo de hombres, ¿no? Pero si va a ser secretaria, ese es un cargo de mujeres. No, eso es lo que tenemos todos metidos, es increíble. Pero entonces este era un cargo de hombres, ¿no? Y entonces, pero dije, no, entonces tiene que haber hombres y mujeres, ¿no? Y hicimos todo un proceso así impecable de no ver la cara, de solo ver la hoja de vida, de hacer solo puntuaciones, incapacitaciones y gana una mujer. Y la persona encargada de tomar la decisión en el área de gestión humana me dice, entonces yo dije, wow, increíble, gana una mujer, qué chévere, ¿no? Porque aquí rompemos un paradigma. Entonces me dice, sabes que sí, pero no ganó por mucho. Y yo creo, pues que es que es difícil estar en una planta, pues que sea una mujer. Yo creo que debería ganar el que sigue. ¿Ustedes se imaginan lo que? Y esa fue una mujer, además. ¿No? Imagínate, nosotras mismas. Nosotras mismas le ponemos la sacradilla a la otra. Sí, pero no es culpa de nosotras. Podría ser un hombre, ¿me entiendes? Pero esa conciencia es la que tenemos que crear. No puede ser en automático. Tenemos que hacer conciencia. Pero además es que es una gerente. O sea, no va a ir a levantarnos. Los tarros. Y aun cuando fuera a levantar los tarros. Porque no, además la tecnología ha hecho que uno no tenga que alzar el tarros, sino que a un robot que alza el tarros. O sea, esos cuentos son chivos de que no podemos hacerlo. Sí. Pero existe ese tipo de... Entonces los techos de cristal existen por cosas como esas. Entonces tú los tienes ahí y a las mujeres nos dicen, tú no puedes tomar una decisión. Porque además vas a quedar embarazada. Porque además cuando te mandemos a Singapura, no sé qué, vas a decir que no porque tus hijos están ahí, no sé qué. Entonces el cuento es, bueno, entonces empecemos a que los hombres también tengan las mismas responsabilidades en la casa para que no sea la mujer la que tiene. Tema, por ejemplo, de la licencia de maternidad que ahorita la ampliaron a mí me parece una maravilla. Porque es que el ser mujer y el tener una cantidad de prerrogativas, llamémoslas así, en realidad lo que hace es obstaculizarnos. Entonces si los hombres tienen las mismas prerrogativas, pues es perfecto. Y se cuento de que, ay no, es que a mí mi marido me ayuda, mirando el hijo, me ayuda, o sea, el hijo no es seguro. ¿El esposo te ayuda? ¿Cómo de qué me ayuda? Pero es que no es el hijo. ¿El hijo me ayuda? Somos un equipo. Somos un equipo. Somos un equipo y yo acabo de ser mamá. Yo acabo de ser mamá. Juan Felipe tiene 20 meses de nacido. Y el apoyo, no hablo de esa palabra de apoyo, de que me estás ayudando, sino el equipo que hemos hecho con mi esposo ha sido fenomenal en este proceso. Porque soy mamá, nace Juan, y tomo la decisión de empezar a hacer la especialización. Entonces ese es un acuerdo que ya habíamos hecho él y yo. Yo le dije, yo termino este año, inicio la especialización. Porque pues mi proyecto es ser gerente, todavía yo no estaba nominada a ser gerente. Digo, yo quiero que tú me ayudes con eso. Y quedo embarazada. Y yo, pero igual sigo con mi especialización. Sí, sí, claro. Nace Juan Felipe y yo emiso una especialización que en enero la terminé. Ya, ya, ya terminé la especialización y él fue la persona que él llegaba, le calentaba el tetero niña, estaba pendiente de ir a bañarlo, a echar a lavar la ropa. Me amotejo ahí la comidita para que comas al lado del computador, porque pues fue a distancia. Y después ya se reunió Juan, necesitas que te ayude con algo más. Es, es, es esa ayuda de te amo, te amo y por eso estoy contigo y somos un equipo. Y él ahorita es el que inició la especialización. ¡Buenísimo! Pero ahí es donde dice uno, las cargas tienen que ser equilibradas. Las cargas no pueden ser ni el 70% para uno y el 30% para lo otro. ¿Cómo es esto de que llegué muy cansado, me quito los zapatos, tráeme la comida. Por Dios. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? ¡Safría! ¡Safría! Por favor. No, sino, oye, ¿qué te ayudo? ¿Qué ha pasado? ¿En qué andas? ¿Sí? Entonces, estas son cosas que nosotros en este trabajo que estamos haciendo con las niñas nos hemos dado cuenta que son unos estereotipos que desde chiquitas aprenden y son los estereotipos que nosotros tenemos que durar. Y con mujeres como ustedes es que lo vamos a lograr. Y con educarlas desde chiquitas es que nos vamos a lograr. Porque esto tiene que ser, como tú dices, una igualdad. Esto es una igualdad. Somos dos personas que nos unimos y tenemos que trabajar en conjunto. Es un equipo, como dices tú. Y es que es muy de tradición, ¿no? Es muy cultural. Es muy cultural. Entonces, digamos que yo he visto y me he dado cuenta desde mi época, milenio, porque yo soy milenio, de que los milenios hemos cambiado mucho esa forma de ver las cosas y lo veo también porque tengo a mi pareja desde mi misma edad. Mi esposo tiene 29 años igual que yo y los dos hemos crecido igual. Igual hemos tenido, nos entendemos y tenemos una comunicación y creo que también hace parte de ese cambio que nosotros como mujeres venimos haciendo en la historia. Porque no solamente estamos transformando las vidas de las mujeres, sino también estamos transformando la forma de ver la vida de los hombres. De acuerdo. Total, total. Yo, sí, dale, dale. Una es la verdad. Y es que Mayra está dando un ejemplo de algo que para mí es fundamental y es que escojan bien a sus parejas. ¿No? Importante. Es fundamental. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, la invitación es a eso, a que sigamos construyendo, sigamos educando, sigamos haciendo todo esto para poder tener unas niñas que sean unas grandes líderes, pero que crean en la igualdad, que entre las cosas que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los colegios y hablamos con las niñas, es les enseñamos a quererse y a que se hagan respetar. Son cosas que les enseñamos. Mira que, ahora que hablas de la palabra del respeto, me hace recordar que mi papá la mencionaba todo el tiempo. Mi papá algún día se sentó cuando mi esposo, pues mi tarde me pide que nos casemos y él le dice, yo toda la vida la he respetado. Hoy te la entrego para que el valor del respeto viva también en su hogar y la respetes. Y creo que es importante decirle a las niñas ese valor tan importante de, tienes que hacerte respetar, tienes que respetar al prójimo, tienes que respetar a tu mismo género. Nosotras somos muy duras con nosotras mismas. Cuando entendí, cuando no sabía cuál era el término de sororidad y cuando empiezo a estudiarlo, es porque nosotras como mujeres somos muy duras con nosotras mismas. Nosotras mismas, si uno mismo es duro con uno mismo, que una vez se trata de ser perfeccionista y de que las cosas le salgan bien, que se tiene que levantar a las 5, el niño tiene que estar desayunado a las 5 y media porque la ruta pasa, el hombre no, el hombre dice, ay no, pues que este noventa y cuál de la ruta, que ese ya va a llegar, no, nosotros somos muy perfeccionistas y entre esa perfección no queremos cometer errores y eso hace que a veces tengamos esos techos de cristal que nos limitan. Mayra, eso que acabas de decir, me acuerdo de algo que me dijo una vez mi hija, no sé si es de ella o lo leí en algún lado, pero para mí fue como abrirme la puerta a entender muchas cosas y es que dicen, a los hombres les enseñan a ser valientes, a las mujeres nos enseñan a ser perfectas, entonces cuando uno quiere ser perfecta, claramente no hace un montón de cosas porque sabe que no lo va a ser perfecta, entonces ese es uno de las, de los obstáculos más grandes, en cambio a los hombres les enseña a ser valientes, mamá, láncese allá, subas en la bicicleta, coja ese cargo que usted no tiene ninguno de las habilidades, pero ahí eso, eso, hágale, hágale, no, dice, no, yo no sé esto, no lo voy a hacer porque no voy a ser perfecta en eso, ojo, no tienen que ser perfectas. Sí, pues la verdad muchísimas gracias a estos dos líderes encantadores que nos han dejado una enseñanza maravillosa, donde definitivamente no hay techo de cristal, o si hay techo de cristal, hay que romper, hay que romper, hay que romper, otra de las cosas es los sueños, que también luchen por sus sueños y a estas niñas que lideren su vida, eso es, digamos que lo que podemos dejar aquí, muchas gracias, muchas gracias y sigamos construyendo país y sigamos educando, ay sí, eso me gusta, bueno, hemos llegado a final de nuestro evento de sororidad, para nosotros, gracias a todas las invitadas que han participado, y a mí me gustaría, Claudia y Ángela, que cada una, vamos a contar cada una, ¿qué le quedó de este evento? Un aprendizaje, bueno, a mí me quedó el aprendizaje de servir para apoyarnos, definitivamente, en el mundo tenemos que servir, tenemos que ayudar, y con eso apoyamos a las demás, si nos unimos, si nos compenetramos, esto nos ayuda a crecer y a ser mejores. Ya, pues, y además nos va a ayudar con nuestro voluntariado, ya saben todos, estamos invitados a participar en el claustro aprendizaje. Yo voy a unir dos, y es ser luz para otros, y por qué uno, con el de reconocimiento, porque lo primero es reconocerse como mujer, como niña, reconocete quién eres, ser esa luz es poder vivir realmente tu vida, que puedas sonreír, que seas feliz, que alcances tus sueños, y así mismo, pues, vas a pasar el uno al uno, a las otras mujeres, a las otras personas que te rodean, para ser luz de otros, cuando cada luz esté prendida, la suma de esos, van a ser una sociedad distinta, para mí ese es como un aprendizaje maravilloso, y el reconocimiento del otro, reconocimiento propio, y el reconocimiento del otro. Sororidad, pues, bien, muy bien. A mí me quedó, de todas las lecturas que hay, o los mensajes que nos dan acá, hay uno que me gusta mucho, y es el dejar de actuar en automático, y lo voy a trasladar a algo que es muy importante, y es, cuando las mujeres llegamos a distintos escenarios de la vida, o de la organización, la primera barrera la ponemos nosotros, por muchas razones, y no es que esté mal, pero esa barrera ojalá podamos empezar a no rechazar la oportunidad en automático, decantemos las cosas, miremos, como decía Silvia, a nosotros las mujeres, decimos, no, no podemos, los hombres dicen, claro, acá vale de una. Entonces, ojalá en ese no pensar en automático, revisemos todas las opciones antes de no haber un no. Este es el final de nuestro evento de Sororidad, muchísimas gracias a todos, esperamos que lo hayan disfrutado mucho, tomen nota, o si no, repitan y tomen nota de cada uno de los mensajes. Muchas gracias. Gracias. Gracias de verdad. Gracias. Gracias.